La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Rosario Robles Berlanga, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la pasada administración. Aunque existe un nuevo gobierno, las estructuras de los aparatos de justicia y seguridad siguen defendiendo intereses oscuros y protegiendo a los perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, opinaron defensores de derechos humanos. El Senado de Argentina aprobó hoy por unanimidad prorrogar hasta 2022 la emergencia alimentaria en el país y convertirla en ley, con lo que se incrementarán en 50% los fondos que el gobierno destina a los comedores populares. El coordinador ejecutivo de la Organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, señaló que la declaración de alerta de género obligará a adoptar acciones específicas que tengan impacto a corto plazo para prevenir el contexto grave de violencia hacia las niñas y las mujeres en la Ciudad de México. La aerolínea Interjet informó que retiró a dos colaboradoras de líneas de vuelo de acuerdo con sus protocolos de seguridad, en lo que finalizan una serie de evaluaciones. Los integrantes de la sección 22ª de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, iniciaron esta mañana un bloqueo en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en busca de que se tomen en cuenta sus propuestas para las leyes secundarias en materia educativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que tiene muchas opciones para responder a Irán y agregó que dentro de las próximas 48 horas dará detalles sobre las nuevas sanciones anunciadas contra el régimen de Terán.